Escuchame, pará, una cosa, mirá que los Roxette deben estar enloquecidos, que cada vez que sale en el aire en algún lugar, se le manda besos a Tommy Dente, que es fan, 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 no sabía, no sabía, no sabía. Así que le mandamos un beso grande a Ferde, no, a Tommy, a Fer no, no lo querés, a Tommy sí. Tommy Dente, ya vino Ferde, no, entonces a Fer lo queremos también, acá vienen todos viejos, y les gusta venir, y les encanta, que saben que estamos, que prueban de nuestra comida, ahora se hizo como un hábito ya, no sé si está tan bueno, nos están sacando la comida de la boca, los que no quisieron venir antes, no van a venir ahora, tampoco, bueno, arrancamos con nuestra torta helada, de mousse, de banana, con dulce, de leche, bueno, primero, siempre hacemos una base, la base tiene que estar, yo le voy a explicar de nuevo la base, porque la otra vez, usted me pidió. No, pero yo sé que la hice mal. Bueno, vamos a poner galletitas, galletitas de vainilla, o de vainilla con coco, o puede ser de chocolate, de lo que ustedes quieran, la vamos a moler, con la mano, o con la trituradora, con lo que usted tenga en su casa. Totalmente. Usted la molió con... Yo metí las galletitas en una bolsa, y despacito, porque yo voy a romper la bolsa, para que se quede tranquila, Taís, una bolsa que usé para picar muchas galletitas. Una bolsa ecológica. O sea, la usé tres o cuatro veces. No, no era ecológica, era de las venenosas, pero martillé, 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 y me quedó esta arenisca. Muy bien, le quedó esta arena. Y después la mezcló con manteca derretida. Sí, pero yo en vez de mezclarla, ¿con cuánta manteca derretida estamos poniendo? Sí, estoy poniendo, por ejemplo, 200 gramos de galletitas, 100 gramos de manteca, más o menos. Bueno, yo le puse poca manteca. Muy bien, Connie, muy bien, Connie. Poca manteca le puse. Poca manteca. Y la puso así, así como la pongo yo, así. Igualmente. ¿Así? De la misma manera. Así, y ahí no funcionó. No, porque le puse poca manteca. Bueno. Entonces, tenemos, si dijimos que íbamos a usar 300 gramos de galletitas, vamos a usar... 150 de manteca. 150 de manteca. Más o menos. Igual vamos viendo, ahora yo les voy a mostrar que van a ver cómo es la textura de esto. Cosa que quede pegoteada, ¿no? Cosa que yo sienta que esto va a quedar amalgamado, no que me va a quedar solamente una arena, sino que cuando yo lo pueda poner en el molde, lo pueda aplastar y me quede firme. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Me acuerdo que vos también lo habías hecho con mano. Sí, yo lo hago con la gala y lo voy a mostrar con la mano, ya que usted pide... No, pero tenía la idea de hacerlo con la mano también. Pero bueno, esto es así. Ahora lo agarro con la mano. ¿Ve que yo lo agarro con la mano y me queda como una formita? Sí. Míreme acá. Ah. Acá. Oh, que linda formita. ¿Ve que queda armado? Eso ya está en punto. Ok. Punto básico. Ahí cuando queda armado algo, ya está. Que yo lo presiono y me queda. No, que se desarma. No, que se desarma, claro. Entonces, ¿esto qué hacemos? Un molde. Sí. En este caso es un molde de 18 centímetros. ¿Qué hace el hombre nuclear? En serio. Qué lindo. ¿Se acuerda cuando saltaba? Sí. Ella tenía las piernas biónicas. Ella también podía correr. Sí, ella corría. Yo me acuerdo que él, ella era ex tenista. Ella era tenista. Ella era tenista. Era ex tenista, de verdad. Y oía. Ella tenía el oído biónico. Y el brazo. Y el brazo. El brazo derecho era biónico. Y las piernas. Sí. Y él tenía el ojo. El ojo. Y las piernas. Y los brazos. Y los brazos, creo. Porque era fuerte. Era, sí. Una vez lo vi que armó un... Este... El hombre de los 6 millones de dólares. Así, en realidad, así se llamaba la serie. Armó unos pistones. El 6 million dollar man man barra. Un día lo vi que armaba unos pistones para un auto. Con el pie, como hace usted, para... Sí. Así. Y armó el pistón para armar un auto. Escuchame. Mientras nosotros armamos la base para nuestra torta de helada, de mousse, de banana y dulce de leche, vamos a otro tema que no es tan dulce como el que estamos haciendo ahora aquí, pero del que se está encargando, por suerte, Alejandro Moreira. Ahí está. Por suerte nos estamos encargando, Nacho. Estamos en el Senado, como habíamos comentado antes, porque Gustavo Lopetegui, el secretario de Energía, estuvo dando una exposición sobre el corte masivo que hubo, el colapso, el 16 de junio. Fueron aproximadamente dos horas de charla constante explicando qué es lo que sucedió, aunque es una cuestión preliminar lo que está diciendo, porque el detalle último de la investigación va a estar dentro de 45 días aproximadamente, y eso es lo que se va a presentar al ENRE para que realice las sanciones correspondientes. Pero además, después, bueno, está respondiendo a los senadores que le están haciendo algunas preguntas. Pero la exposición en sí fueron dos horas. Comentó de qué se trató este corte y quiénes fueron los responsables. Hay varias patas integrantes de la responsabilidad, Nacho. Por ahí todos estaban hablando y decían, bueno, qué fue la generación, qué fue en el transporte. Bueno, algunos habían adelantado que había sucedido un cortocircuito en la zona entre Yacyretá y Colonia Lía, en Entre Ríos. Este cortocircuito aconteció y es responsabilidad de Transener, según comentó el secretario de Energía. Pero a su vez, después hubo otros desarreglos en otros factores. Uno fue en generadores, que hay a lo largo del país, en algunos de los generadores, que no cortaron después la energía a tiempo. Cuando venía mucha energía y, digamos, al haber poca demanda en el domingo, eso también agregó como factor, no cortaron a tiempo la energía, sino que lo hicieron anticipadamente. Ese fue uno de los factores que también llevó a otros problemas. Y finalmente, el tercer, digamos, o la tercera pata son las distribuidoras. Las distribuidoras regionales, que dependen de las provincias, pero hay 69 de las 74 distribuidoras que tenían que haber cortado una cantidad de energía para evitar que sucediera esto y no lo hicieron, sino que cortaron al 75% de esta energía que tenía que cortar, que eran 1.500 kilowatts, según estaba comentando el secretario de Energía. Bueno, todos esos factores se sumaron para que después nuestro país, salvo Tierra del Fuego, que está desconectado, que está conectado en otro sistema, se quedara sin luz. Nuestro país, también parte de Uruguay, de Brasil. Entonces, ahora lo que hay que determinar, cuál es la sanción para cada uno de ellos. Eso lo va a determinar el ENRE en algunos casos, como, por ejemplo, en el caso de Transener, que es una sanción que tiene como pena máxima, podría decirse, el 10% de lo que gana la empresa anualmente, o el 50% de lo que gana en un mes. Eso es lo que está en los papeles, digamos, la sanción máxima que pueden recibir de parte del ENRE. Después, te comentaba, los generadores. Bueno, la sanción que pueden tener es que esos generadores, 5, al menos 5, porque siguen investigando al menos 5, puede ser que les empiecen a, al no tener un servicio que uno dice, bueno, esto está funcionando correctamente y hacen todo lo que el Estado les pide, puede ser que les den menos capacidad de generación y a su vez eso genera que tengan menor remuneración, porque generan menos energía, entonces le van a pagar menos. Y por tercer lugar, como te comentaba, estaban las distribuidoras. Bueno, esas distribuidoras también tienen que ser sancionadas. En este caso puede ser por Camesa directamente, la empresa que regula también la cuestión de la distribución de la energía, por Camesa directamente, quitándoles el dinero que deberían haber ganado durante esas horas en las que no hubo servicio. Y además, el ENRE también podría participar por la magnitud de este problema. Eso es lo que estuvo comentando, básicamente, el secretario de Energía. Te digo que fue mucho más detallada la conversación. Habló de cómo se había generado el cortocircuito en esa zona y cómo no funcionó un sistema que se llama de corte de generación de la energía. DAG se llama porque son las siglas del corte de la energía, en este caso, de la generación de energía. Y entonces, en este relato, hizo todo el detalle de algo que aconteció en cuatro segundos, que fue ese cortocircuito, y luego, en los 20 segundos siguientes, que fue cuando el sistema se apagó para evitar que, digamos, colapsaran o explotaran generadores y eso hubiera llevado un problema aún mayor, que podría haber llevado meses de recuperar la luz en algunos lugares. Esos fueron algunos de los detalles que comentó el secretario de Energía. En definitiva, el señalamiento del gobierno, asignando responsabilidades, digamos, pasando sobre el claro de todo lo que explicaste bien detalladamente, el título podría ser el gobierno señala responsables del apagón del 16 de junio. Exacto, sí, hay responsables, son Transener, por un lado, algunos generadores, por el otro, 5 de 105 que hay, y las distribuidoras, 69, 74 de las distribuidoras que hay regionales a lo largo del país. Lo que dice, por su parte, digamos, como Estado, dice, bueno, el Estado no puede hacer un control permanente de todo esto. Lo que dice, tenemos ciertas pautas, tenemos controles que significan, por ejemplo, los resultados del servicio, o sea, medimos cuánto se le corta la luz a los usuarios y, bueno, en ese caso se sanciona o se va a controlar esas cosas, pero no podemos estar todo el tiempo encima de las empresas porque sería tener un empleado encima del empleado de cada una de las empresas, tanto generadoras, transporte y distribuidoras de energía. Entonces, ahí también, digamos, de alguna manera, le quitó el velo de encima lo que es para el gobierno, digamos, o para el Estado. Muchísimas gracias, Alejandro. Estás ahí en el Congreso, pero tenés que seguir trabajando, ¿no? Porque yo acá tengo torta para esperarte, pero no creo que llegues. No, no creo. Ahora estamos todavía esperando a ver si sale Lopetegui y podemos tener alguna palabra o alguno de los senadores que participan de la comisión. Así que guárdeme un pedacito. El deber te llama, el deber te llama. El deber te llama, no se puede. Esto es placer y vos estás trabajando. Gracias, Alejandro. Es verdad. Hasta luego. Muy bien, Claudio, ¿cómo seguimos? Ya hicimos la base, mirá qué linda que quedó. La base bien aprisionada, bien aprisionada. Muy bien. ¿Y ahora qué va? Deladero un rato. ¿Un rato la base de heladera? La heladera. ¿Fruízero, congelador o heladera? La heladera, la heladera. La heladera. Un ratito, 20 minutos, mientras hacemos la mezcla. Perfecto. Bueno, y después tenemos nuestra famosa... Banana. Bananita, que yo la hablo de esta. Banana. ¿Cómo hablo de esta la banana? ¿Cómo hablo yo de la banana? Péleme la banana. Ah, de atrás, muy bien. Porque es más fácil. Yo hago lo mismo, hago lo mismo. Muy bien. Así, pelamos la bananita. No coma, ¿eh? Yo no me lo voy a casar. Ellos son banana. Pequeñitas. De sushi. Pero bueno, son las que venden ahora. ¿Qué sé yo? Son lo que te digo. Claro, son bananitas que tienen la marca del café. Y a mí me gusta, para este caso, que sean maduritas. Y se bañó el chocolate. Y de gana se vistió. Le gustaba la bananita, que creo que sigue todavía, ¿no? Sí, pero lo que ocurre, como siempre decimos, ¿no? No es lo mismo. Tal vez hay golosinas que comíamos nosotros en nuestra infancia, que hoy están hechas con sustitutos de algunas cuestiones. Yo hace poco me compré una y la verdad que me... No, no me gusta. Te desilusionaste. Te desilusionaste. La verdad. Bueno, digo la verdad. Perdónenme. Bueno, leche. Vamos a usar la licuadora. Sí. Fácil. Vamos a poner leche acá. Vamos a tirar nuestra baranita, que cortamos muy prolijamente. ¿Qué pasa? Ahí. Y con esto vamos a ir armando nuestra mousse de banana. Ahí está. ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva la mousse? Dulce de leche. Entonces le vamos a tirar todo el dulce de leche adentro. La felicidad. Elevame, elevame. Ahí. Claro, lluvia de banana. Lluvia de dulce de leche, digo. Ahí le guardo un poquito para después. ¿O tiro todo? No, todo, todo. Igual tengo más, ¿eh? ¿Me gusta ahí? Dulce de leche. Dulce de leche. Esto lo puede tirar si quiere. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y ahora... ¿Es un unso único esto? Un unso único. Y hacemos como la mielcita. Ay, qué rico la mielcita. Un poco me daba cosa. Bueno, batimos. Licuamos, licuamos, licuamos. Le licúa todo, ¿eh? Miren. Opa. Bueno, pero esto no es todo. Esto no es todo. Esto no es todo. Lo que yo hago es esto. Porque después... El colorete, el colorete de esa mezcla es una cosa... Acá yo estoy usando dulce de leche de repostero. Si quieren pueden usar dulce de leche común. Que hay unos que son más oscuros, ¿vió? Sí, claro. Como uno que se llama colonial o algo así. Sí. Que es más oscuro y queda más lindo también. Este queda bien igual. Pero bueno. Ese si manda fondo... ¿Qué pasa? Un licuadito. Pero bueno, ¿no? Pesado. Uy, qué rico esto. Dale, escuchame. Bueno, para que sea una mousse nos falta algo más. Crema. Muy bien. Porque la mousse tiene aire. Aire. Exactamente. La crema vamos a hacer un merengue. No, la vamos a batir a medio punto. Ahora vamos a aplicar. Fantástico. Y le vamos a agregar ahora un poquito de gelatina acá. ¿Sí? A la mezcla. Fantástico. Porque después, para que nos quede así... Para que te quede sustento. Como no va... Esto no se hornea ni nada. Simplemente va al frío. Perfecto. Mientras nosotros vamos allanando el camino para que termine bien nuestra torta helada, vamos con Reina Marce y Begote.